La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI expulsó de sus filas al presidente y a la secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI del Estado de Morelos por haberse adjudicado bienes y fondos del partido. El PRI informó que a concluir el desahogo de los procedimientos sancionadores en contra de Manuel Martínez Garrigós y Georgina Bandera Flores, quienes se desempeñaban como presidente y secretaria general respectivamente del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de Morelos, de acuerdo con los expedientes de dichas resoluciones definitivas correspondientes a los procedimientos sancionadores, iniciados a petición de la militancia en el Estado de Morelos en contra del expresidente y exsecretaria general del PRI en esa entidad, se acreditó que los expulsados incurrieron en actos y omisiones graves que atentaron contra el partido. Según la resolución, el actuar de los dos exdirigentes afectaron el patrimonio de este instituto político al adjudicarse indebidamente bienes y fondos del mismo, derivado de su omisión de informar, explicar y justificar el origen, destino y monto de las prerrogativas que tanto a nivel federal como local recibió la dirigencia estatal durante su gestión, así como la no menos grave omisión de informar de la situación administrativa, financiera y contable durante el tiempo que estuvieron al frente del Comité Directivo Estatal en Morelos. El PRI precisó que al día de hoy se ha ocasionado un menoscabo al patrimonio del partido, que inclusive ha derivado en una sanción por parte del Instituto Electoral Estatal de Morelos, dada la negligencia de su actuar. Los acusados, en su oportunidad de defenderse de las acusaciones, no exhibieron pruebas que desacreditaran las mismas. Informo para nuestra Vicionoticias, Héctor Tapia.